Hola y muy buenas a todos amigos y seguidores del Marfons Ball Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a una nueva review La review de hoy va a ser un poco peculiar porque es la review de la segunda versión de la Samsung Gear 360 La cámara 360 grados que tiene Samsung Así que he decidido grabarla directamente con la propia cámara Para que veáis un poco como es el resultado De hecho, no sé si al final del vídeo os dejaré para que cliquéis O un enlace en la descripción de otro vídeo que grabé desde la moto Es un paseo en moto por la zona en la que vivo Para que veáis un poco el resultado Bien, la Gear 360, en concreto este modelo es la segunda versión que lanza Samsung Como os he comentado antes Y cuenta con dos sensores de 8,4 megapíxeles Los cuales vienen con lentes de 180 grados cada uno, están opuestos Y eso, en total al formarse la imagen Nos da una equivalencia de 15 megapíxeles con un ángulo visual de 360 grados Aparte de esa resolución de fotografía La cámara puede grabar hasta una resolución equivalente al 4K Pasando por HD, Full HD Con diferentes velocidades de grabación De 60 fotogramas, de 30 fotogramas por segundo, etc ¿Qué más cosillas os puedo comentar? El diseño, el diseño de la cámara Que lo veréis, esto sí vais a tener que complementar este vídeo Con la review en el blog, que la haré escrita también Con fotos de la cámara y tal O sea, fotos de lo que es el dispositivo Para que lo podáis ver un poco con más detalle Pero el diseño es ligeramente distinto Bueno, es ligeramente distinto, no, en realidad es bastante distinto al anterior El anterior era como una webcam con tres patitas Mientras que esta es, pues eso, tiene la parte de arriba Que es una esfera con los dos sensores Y lleva una empuñadura Con un botón de grabación directamente Una pantallita en la que nos dicen El tiempo de grabación que nos queda O bien la cantidad de fotos que podemos tirar todavía Y luego tiene el botón de encendido y tal Bueno, y con sus micrófonos y sus cositas Que vale, que en realidad es un dispositivo En apariencia bastante sencillo, bastante simple En cuanto a batería Tenemos una batería de 1160 mAh Que la verdad es que yo creo que la he cargado dos veces En las casi dos semanas y media que la tengo Y la he usado bastante la cámara para hacer pruebas y cositas Y la verdad es que aguanta bastante bien la batería Luego en cuanto al sonido Las pruebas que hice, por ejemplo, desde la moto Obviamente no van a salir espectaculares a nivel de sonido Básicamente por el tema del viento Porque la cámara estaba ahí a puerta gallola, como quien dice La tenía en un soporte sobre el manillar Y mi moto no tiene cúpula ni nada que la cubra Es una naked de estas de toda la vida Y le he pegado el viento de vellón Entonces el sonido vamos a ver En este vídeo veremos qué tal queda Pero vamos, yo en otro vídeo sí que grabé rápidamente No se oía nada mal Captaba bastante bien el sonido De hecho, a través de las opciones de ajuste de la cámara Que está en el móvil a través de la aplicación Gear 360 Que puedes encontrar en el Play Store A través de esas opciones se puede aplicar Una pequeña reducción de ruido también Lo que de ruido me refiero a reducción del ruido del viento ¿Vale? Aparte eso tiene otros ajustes También a nivel de resoluciones y tal O si queramos activar el modo vídeo El modo foto E incluso también de qué modo queremos que se vea el 360 Si lo queremos que se vea como una esfera El rollo mini mundo O si queremos ver datos vistas De la cámara delantera y la trasera Bueno, o el despliegue total También se puede ver así La verdad es que nos da un buen abanico de opciones Sin embargo Hay una cosita que a mí me trae un poco de cabeza Pues es que a la hora de trabajar este vídeo O sea, este tipo de vídeos o de fotos Bueno, fotos ya no son tanto problema Pero en el vídeo, por ejemplo Hay que currarse unas plantillas muy específicas En Adobe Premiere O en el software de edición de vídeo que tengamos O directamente optar por un software específico Para vídeos en 360 Porque la verdad es que, bueno Los formatos en los que captura No son formatos raros Son formatos de vídeo estándar Y formatos de fotografía estándar en JPG Y tal, lo único que claro Como tiene el ancho que tiene Que es un ancho bastante grande Pues eso nos obliga a utilizar plantillas Muy concretas O las plantillas que podamos crear nosotros mismos Con que sepamos un mínimo de manejo De este tipo de software Lo bueno es que después A la hora de subirlo, por ejemplo, a YouTube YouTube detecta estos tamaños automáticamente Y ya la aplica al tema del 360 Al igual que también las fotos Las fotos yo eso ya la prueba Ya sí que la hice Por temas de trabajo mío y tal De subir una foto en Google Fotos Y la coge perfectamente sin ningún problema Lo único que Es un poco puñetero Porque tenemos que coger Y a través de la aplicación Gear 360 del móvil Tenemos que abrir esa imagen Guardarla en el móvil Y del móvil pasarla a tal sitio Porque desde la cámara es un poco puñetero Hacerlo todo esto Y con los vídeos Si son vídeos largos Se tarda un poco Porque hay que tener en cuenta Que la cámara lo tiene que mandar Al teléfono Desde la tarjeta de memoria Que tiene una ranula para microSD De hasta 256 GB Yo he estado operando con una de 64 GB No la he vacío para nada En todo este tiempo Y la verdad es que de momento Aún me quedan como No sé Como para una hora y pico de vídeo Y nada Si la cámara por la parte Por la parte inferior De la empuñadura Lleva una rosca Una rosca estándar Para trípodes Una rosca hembra Que podemos enroscar Cualquier trípode Cualquier soporte Que tengamos para cámaras Que la verdad es que va Bastante bien Y poco más Os puedo comentar La verdad A mi es un aparatito Que me ha gustado bastante Ya se va Igual lo podríamos incluir Incluso en las cámaras En la categoría de cámaras de acción Si lo queréis decir De algún modo Porque He estado visualizando Un poco los vídeos Que grabe desde la moto Y la verdad es que son Otro rollo Totalmente distinto A los vídeos de GoPro Y todo eso Son Relativamente similares Por el aspecto que tienen Así con la imagen Curvada y tal Pero Es mucho más inmersivo Con lo que no lo he probado Todavía es con las gafas De RAE virtual Con las guía del VR No lo he llegado a probar No lo he tenido caso Porque no tengo ninguna Sal al alcance Tengo un par de colegas Que curran en tiendas De electrónica Informática y tal Y no tenían ninguna unidad Para prestarme tampoco Y tampoco le iba a pedir A Samsung Una unidad de las gafas Porque ya derivó Y con el Dex Con la cámara Con tal Entonces Ya tampoco era plan de abusar Demasiado Pero vamos En cuanto Si alguno de vosotros Tenéis Unas Gear VR La verdad es que Podríais intentar Ver este vídeo O el vídeo de la moto A través de las gafas Que Ah, ojo Se me olvidaba La compatibilidad De la cámara Esto es importante La cámara La Gear 360 Es compatible Con Cualquier móvil Android A partir de la versión 4.4 Si mal no recuerdo Y los móviles Samsung A partir del Galaxy A5 2017 El Galaxy Y S6 En todas sus variantes El S6 Edge El Edge Plus El S7 S7 Edge Y el S8 Y el S8 Plus Y supongo que también Con el Note 8 También que acaba de salir Y con los iPhone Con el S7 y el S7 Plus El 6S Y el S6S Plus Y cualquiera que tenga iOS 10.0 O en adelante Y eso Lo único que nos hace falta Es tener un dispositivo Con una de esas versiones Sistema Apertivo O uno de esos modelos Y la aplicación Gear 360 Que viene Que tiene en el Play Store Colgada Que es simplemente Descargársela Activar el Bluetooth Del teléfono Y al abrir la aplicación Veréis que sale la camarita Y ponéis conectar Y ya está Y tenéis las opciones De cámara Galería Ajustes Es muy sencillo Es bastante fácil Se pueden previsualizar Todos los vídeos Y las fotos contenidas En la cámara Se pueden previsualizar En el móvil E interactuar con ellos Bien sea moviendo El móvil Desbloqueando el movimiento O moviendo el dedo Para que gire La imagen Incluso podemos cambiar La forma del 360 Como os comentaba antes Que ya veréis En las capturas de pantalla De la review del blog Que nos da Cuatro opciones distintas Y nada Básicamente Es eso A mi Como os decía Es un cacharrito Que me ha gustado bastante Sobre todo Por el tema Eso de las A nivel Como si fuera Una cámara de acción Para llevarlo en la moto Para grabar un viaje O cosas así Y aparte de eso También es bastante útil Porque Bueno Yo colaboro Con un par De agencias inmobiliarias Entonces La verdad es que Para hacer fotos De interiores De casas Está bastante guay Porque Luego A un cliente Eso Que Que a lo mejor No está Físicamente En el sitio Le podéis mandar Esa foto O ese vídeo Para que pueda coger Y hacerse una idea Más aproximada De cómo es el espacio De la casa Porque hay mucho Sorprendentemente Hay gente que compra Casas a ciegas Eso es una cosa Que yo me quedo alucinado Y Muchas veces Piden fotos Con más detalle Del interior Y tal Y todo el rollo El otro día Pues fuimos a una de ellas E hicimos las fotos Con la cámara Y la verdad es que El cliente quedó Muy satisfecho Le gustó mucho Cómo se presentó Todo y tal Y la verdad es que Genial Pues nada Si os ha gustado El vídeo Barra review Y tal Pues si le dais un like Ahí al vídeo O suscribís al canal Y eso ya sería la leche Lo compartís Comentáis Y tal De todos modos Os vuelvo a recordar Que esto Lo vais a tener que complementar Con la review Que habrá en el blog Que vendrá con fotos Del dispositivo Especificaciones más detalladas Y con capturas de pantalla De la aplicación Gear 360 Nada Un abrazo Y hasta la próxima Chao Gracias por ver el video